bueno gente si estabas esperando el vídeo de carite no hay vídeos de carite no fui el domingo para carite ya que tuve que ir de emergencia para el hospital me sentía muy mal para el hospital y salir con influencia estoy super grave gente estoy aquí parado pero me siento mareado así es que estén pendientes que hoy o mañana josé les va a estar subiendo un videíto por ahí de algo que pasó en la escuela de lo del pavo ya mismo se va a sentar la editarles ese vídeo y se los va a subir aquí estamos estrenando la camisa de la tóxica de ya en yo techo ya en yo garaje como ustedes le quieren llamar ya tienen en yo garaje garaje ramoncito en la parte de atrás están los demás oficiadores villano 4x4 este y no me acuerdo y no me acuerdo quién es más pero así es que es pendiente que ya mismo josé les va a subir un videíto no sé qué tal algo sea si es corto o largo porque no me no me lo envió pero ya vimos se los editas y se lo sube así es que pendiente que dios mediante el viernes vamos para carite así es que nos vemos y un abrazo y también otra de las razones por la cual no hubo vídeo fue que a mi pana jesús se le confió la trupe por eso fue que tampoco fuimos para carite ahora siguiente nos vemos y un abrazo les voy a suscribir